A quitar las plumas, si te sigo, a quitar el pico, viajé, ajá, a el subconsciente, el rapo está en la casa, si, 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 en el micro, yo, ok, está en la pista, calá, cómo no, cante, desagradable, yo, destapo las alas, emprendo vuelo, sigo los auguros y las pistas que recreo, veo rutas que me llevan, para donde vas, sacas de la ciudad, me preparo a despegar, ave legítima, vuelo al vino, nave la balada, por ecuador, patagónico, yo, investido cada flor, desde el techo mundial, de cordial manera, de lugar de correr la espera, Desde acá no veo el alambrado en la frontera Mi armadura en pluma verde y roja se considera exótica Ananquilados, agruidos y mesetas por abajo de las patas Las estufas automáticas no arreglan la capacidad Abajo de la tapa está lo que no se ve en el mapa Cada capa guarda en el ar una barba Que después deje calva, pero el tiempo no para Y yo me voy para otros lugares De los Andes, cruce a los mares Pero que soltaste los extremos Agua con sangre a tus efectos Alucino a menos, lejos del terreno Firme en sereno duerme Mientras una luz para que repite que recuerde Cómo hacer para volver al nido El bajo que empieza y indique la posición de mi destino Gran voz que cocina las casas Gran voz que cocina las cosas Todas las tas que cobran las frecuencias Soñación consciente son la gran voz Quien se viene a las casas De gran voz que cocina las cosas Todas las casas Mejoran las frecuencias Flotan la ciencia Pulmas de experiencias son mi traje Milaje no aboyan tu celaje Recomendación, poco equipaje Bajo los cambios disfruto el paisaje De lejos reflejos de lagos Son como espejos Cajes están al aire Llevo un tatuaje en el área que dice Voy, estoy de viaje y me voy Para mis papos Yo como el pampero y me subo al viento azureño Si, en el trayecto observo contaminación De agua, de atmósfera y de ozono de forestación Mi trono está ubicado más allá Del ecotono Mundo de cemento amarillento Voy, me duermo abajo del árabe Siento como el viento blanco Enmigo cara y mala Comenta, violencia dispara Esa molécula sagrada Esa ventana Que va a iluminar tu cara Ven y te te paseo Al mundo de Leo Trescientos treinta y un metros por segundo El corredo antero está bien puro Enfrentado universo para el dedo que poseo Te doy mi texto Que es el fruto De este conocimiento interno Yo soy el campo de canto Aunque desespero tengo la respuesta ahora Una luz negra está por ahí cada tanto Ante cualquier duda la respiración a boma Como los grillos en el campo te canto Pero la bola está ahora Una luz negra está por ahí cada tanto Ante cualquier duda la respiración a boma Hum, a, mga, che Che, 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 che Hey,кольку team deSUZEA En seco, trabo Libco, che, che, che los pies, cámaras, acción Che, che, che 3, G, A, R, B En la casa como no Celebrando la noche Celebrando la luna llena